Dios te bendiga, esto es tu hermano y amigo de Cristo, Joseph Cruz, el imparable. Y estamos aquí para extenderte una invitación para que vengas con nosotros a compartir este próximo 16 y 17 de abril en el concierto Visión 2020, donde estará con nosotros el de México, el ministro Marti desde Puerto Rico, Iván Dofilo, este servidor Joseph Cruz, el imparable, Lutec, el ministro de la música. Ven y se parte de la historia, Joseph Cruz, el imparable, y quédate en sintonía con Vida TV.